¡Qué bonito, ¿ah? Ay, Guillermo, no seas mala. Completito para el piso. Bueno, no completito, pero se fue para el piso. Y se le fue el techo. Y Adri, sobrevivió una planta ahí. ¿Dónde? Sí. Bueno, varias. Y Adri, se le fue el techo. Yo he venido aquí unas cuantas veces. Me encontré una foto. ¿Dónde? Una foto de la tabla de una vieja vieja. ¿Qué haces? ¿Por aquí no hay nadie? No. Ay, qué suerte. Si algo no se cayó. Si no es empleado, no entre sin autorización. ¡Viste! Para afuera, para allá. Bueno, aquí estamos en la estación experimental agrícola de Gurabo. Donde se reúnen los Boy Scouts de la manada 4-3-2. Y, bueno, estamos ayudando a crear pasos aquí. Cayó todo esto. Voy a abrir, voy a limpiar un poco aquí el área. Guille, Mariana y Lorena están limpiando por lo menos esta área aquí, que es un poco más fácil. Pero eso es lo que van a estar haciendo hoy aquí. Obra Scout. Y yo me ayudo aquí, con tu pala. Con tu pala. Y con tu marquilla. Y yo me ayudo aquí, con tu pala. Bueno, recogimos un poco aquí en la granjita, en el gaseo grande de Mariana y Guillermo y Lorena. Limpiaron todo el gaseo y recogieron todas las hojas de pino, porque eso es de pino. Esto está lleno de pino. Mira, Blacky. Blacky, what's up, bro? Blacky, what's up, bro? Y despejamos el área. Un poco de ayuda de la gente que trabaja aquí en la estación agrícola. Todavía falta un par de detalles acá, pero poco a poco, por lo menos despejamos el área y limpiamos esta área, que es la más que se usa cuando los Boy Scouts. Falta el otro lado de allá, que es donde se reúnen los Boy Scouts. Y la manada se reúne aquí. Pero por lo menos hicimos nuestra labor y ya nos vamos porque va a llover y queremos refrescarnos y descansar un poco. ¡Ay, comer!